El corset está diseñado para proporcionar restricción de movimiento en las regiones torácica y lumbar de la columna vertebral. Ofrece un ajuste cómodo y la rigidez requerida para un nivel terapéutico de restricción de movimiento. Se ajusta con velcro termoplástico de última generación, muy resistente, ligero y rígido. Para utilizarlo, el paciente debe estar acostado boca arriba para colocar la parte frontal del corset. Debe sujetar el corset con los brazos cruzados y flexionar una pierna. Enseguida se realizará una movilización lateral en bloque para colocar la parte posterior del corset y ésta debe encajar al interior de la parte frontal. Regresa a la posición inicial y aprieta las correas de ambos costados del corset y por último ajusta los velcros de las correas. El corset se usa bajo prescripción médica y por el tiempo indicado en tratamiento post y prequirúrgico. Se debe utilizar sobre el torso cubierto por una camiseta delgada para evitar lesiones en la piel. Límpialo periódicamente con un paño humedecido con agua jabonosa. Luego retira el jabón con un paño seco y verifica que no quede residuos ni humedad. La banda con velcro de fijación se puede lavar con agua y jabón y dejarla secar a temperatura ambiente.